Acabamos de llegar de Lima a Tarapoto para iniciar esta misión, en un momento nos vamos a dirigir a Yurimaguas vía terrestre por tres horas y mañana empezamos una nueva misión, un nuevo día, vamos a ir por vía fluvial, por río, siete horas para llegar a San Lorenzo, la capital del Datén del Marañón, donde vamos a empezar unas actividades para poder trabajar con los niños y las niñas de la región amazónica y poder beneficiar a miles de ellos. El día de hoy nos encontramos en el Centro de Salud de Ulpayap, en el departamento de Loreto. Hemos venido a conocer los servicios de salud que se brindan a los niños, niñas, adolescentes y gestantes de esta comunidad. En los siguientes meses, junto con el apoyo del gobierno de Corea y en trabajo con nuestro socio ADRA, estaremos trabajando en la mejora de los servicios de salud mediante entrega de insumos para combatir anemia, enfermedades respiratorias, diarrea, mejora de servicios de agua y saneamiento y fortalecimiento y entrenamiento de personal de salud y agentes comunitarios. Algo que siempre nos motiva es poder estar aquí en terreno, realizando acciones concretas para que los niños y las niñas tengan acceso a la atención en salud. Para cada infancia, salud.